¡Compadre! ¡Adiós al bug con la mini lanzadera! ¡Ya no sirve, papito! ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡Pero espérate ahí, papito, que llegó el rey de los bugs para enseñarte nuevos bugs! ¡El macho! ¡Ey, ya sabes! ¡Sígueme! Y si tu comentario no tiene like, ¡de una con el paz! Bueno, papito, para hacer los bugs necesitamos a Santino primero que todo. Nos colocamos aquí, vamos a activarlo y dejamos el maniquí ese. Con una pared vamos a clavarla aquí atrás, papito. ¡Ey, presta atención! Tenemos que ir al mismo tiempo teletransportando y colocar la pared al mismo tiempo rapidito. ¡Ahí está! ¡Listo! A veces nos podemos pasar y a veces no, papito. Entonces tenemos que quedarnos aquí y cuando se activa otra vez Santino, lo activamos. ¡Ahí está! Nos teletransportamos y vamos a estar aquí adentro, papito. Y si estabas jugando en escuadro, en dúo, bueno, papito, colócale el portal para que tus amigos entren. Y claro, papito, se queden aquí dentro de este bug. Mira, aquí llegó uno. ¡Ay, papito, comía a domicilio! Venga, que voy a activar aquí a Santinarca porque este man va a ser mío. Venga, papá, venga, venga, venga. ¡Vaya a llorar, papito, con todos los jóvenes! Y bueno, papito, ni Garena puede conmigo, puede arreglar lo que sea, pero yo siempre voy a encontrar bug, papito. Claro que sí, que lloren que sea, que lloren, etiqueten a esos llorones. Así que sigue, papito.